Aquí están, bueno, a ver si digo bien todos los nombres. Bueno, Azúcar Moreno, bienvenidas. Y Alfonso Llopar, que es director de la revista Shangai. Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muchas gracias por veniros a pasar un rato con nosotros. Mejor que vosotros, pobre. Nosotros estamos encantados, pasan un montón de amigos y claro, tener artistas tan maravillosas. Gracias. Porque ahora me estoy refiriendo a ella, perdóname. Hombre, pero es que las protagonistas son ellas. Nosotros lo teníamos claro cuando nos enteramos, Toñi y Encarna han vuelto. Dijimos, pues tienen que estar en Shangai Pride. Dijisteis, pues vamos a liarla con ellas. Pero es que mira, esto no lo pueden ver los oyentes. Sí, mira. Ah, bueno. Estamos en streaming, sí. Pero mira la portada que les hicimos. La portada de Shangai es espectacular. Bueno, a ver, también todas las portadas de Shangai. Y bueno, como todas las portadas y teniendo a estas dos mujeres, también es fácil, ¿eh? Eso es verdad. Pero os voy a contar una cosa, un secreto, que la primera idea que tuvimos, como la fiesta es en el Vicente Calderón, el 4 de julio, justo el día antes del Orgullo. Vamos a contar que esto es un poco la celebración del Orgullo, ¿eh? Del Orgullo, exacto, exacto. Este año se va a celebrar en... En el Vicente Calderón. Es una de las fiestas que va a haber dentro del Orgullo, la fiesta para celebrar el 20 aniversario de la revista. Y la idea que tuvimos era vestir a Toñi Encarnas del Atlético con el equipo del Atlético de Madrid. Bueno, bueno, bueno. Porque está en el Vicente Calderón. Claro. Hubiera sido muy fuerte. Luego he pensado, fíjate que si le hubiéramos hecho una del Madrid y otra del Atlético de Madrid, habría sido premonitorio. Bueno, visionarios totalmente, ¿eh? Lo que pasa es que vosotras sois atléticas, ¿no? Nosotras tenemos amigos en los dos equipos, te cuento. De verdad, sinceramente, pero fuera de lo que es el tema de tener una historia con algún equipo. Yo tengo amigos en el Madrid, tengo amigos en el Atlético. Aparte, nosotras con Jesús Gil, que en paz descanse, hicimos el Calderón hace unos años cantando con él y tenemos un rollo de este, pues eso, amistad, buena onda, como suele decir, ¿no? Pero vamos que el fútbol no os veo yo muy fútbol. Y ahora van a actuar en el Vicente Calderón el 4 de julio, con lo cual lo siento. Bueno, el 4 de julio es un verdadero acontecimiento. Encontimiento en el Vicente Calderón. ¿Cómo puede ser eso, eh? Donde se va a celebrar el Día del Orgullo Gay, con un montón de artistas que son un poco un icono del mundo gay. Del público, ¿eh? Exacto. Azúcar Moreno llevan siéndolo muchos años, evidentemente, y por eso estamos tan felices de que sean parte de la fiesta y que hayan vuelto. Hombre. Y luego actúa Fangoria, Anato Roja, Marta Sánchez, Soraya, Chenoa, Pastora Soler, Merche... Yo voy a ir, vamos, no me lo pierdo. Mácaras, Garazón. Todas, estáis todas. A terremoto de Alcorcón. Oye, perdóname, Alfonso, ¿y ningún hombre? Pues... A ver, ahí lo dejo, pero os habéis dado cuenta, ¿no? Ya sabes tú que los gays tenemos una debilidad por las mujeres. Ya sabéis que aunque no nos gusten para... Sí, sexualmente, pero es verdad que hay mucha empatía. Pero nosotros nos sentimos que somos parte de una misma lucha, la de contra el macho supremo, este que tenemos que cargarnos. Que los machos supremos no están invitados. Ok. No, sí, sí, sí. O también, sí, sí, sí. Pero podíais haber traído a Ricky Martin, tampoco pasa nada. Bien, Ferni, ¿eh? Lo que pasa es que este año queríamos que la fiesta fuera nacional. Fuera nacional. Toda gente de aquí. Y de hecho, viene una artista mexicana que la hemos invitado un poco, que se llama Alejandra Guzmán. Porque es una diva mexicana en el mundo gay que vuelve loco a la gente y más lucha. Bueno, es una diva, pero vamos a ver, que tenemos encima de la mesa, no, perdón. Encima de la mesa todavía no. Todavía no. Pero bueno, que está en la mesa. Danos un ratito, ¿eh? Espérate, espérate. Dos divas. Bueno, efectivamente, como decía Alfonso, qué bueno, qué felices nos hacéis que hayáis vuelto. Estáis otra vez juntas y supongo que bien avenidas. La verdad que estamos encantadas. Eso sí, estamos todo el día hablando, todo el día pensando que nos vamos a poner. Ahora estamos las dos superrayadas con el 4 de julio. ¿Qué os vais a poner? Porque esto nos interesa. Es que nos van a mandar unos vestidos que vienen de Dubái, que son maravillosos. Pero son unos trajes que tú no puedes moverte. Es simplemente... Que te coloquen, que digo yo. Esto es para que te coloquen en el acto. Pero son maravillosos. Y estamos pensando 24 horas al día en el vestuario. ¿En qué llevo y qué dejo de llevar? Mira que sois presumidas. Hombre, es que también te digo una cosa. El acontecimiento que va a ser. Vamos a presentar nuestro single nuevo. Estamos en un ambiente gay que es el nuestro. Entonces le tenemos que darlo más. Sí. ¿Qué significa el ambiente gay es el nuestro? Es una manera diferente de... Sí. ...de una sensibilidad diferente a la hora de captaros. Nosotros somos muy mariquitas. Desde pequeñas siempre hemos sido mariquitas. Oye, perdona. Las primeras que utilizaron Drag Queens en sus vídeos fueron Azúcar Moreno. Sí. El primer, el vídeo de Solo se vive una vez. Además, con un amigo mío. Lo hicieron, lo hicieron. Discúlpame, pero es que Azúcar Moreno, esto ya también me atañó a mí mucho, son palabras mayores. Hombre, son historias del pop español. Son historias, pero son vanguardia. Sí, sí. Toda su carrera ha sido vanguardia y seguís ahí. Sí, yo creo que es una parte muy importante de lo que ha sido el dúo, ¿no? Yo creo que el dúo ha tenido unas, pues eso, cosas que hice... Era una composición de historias. La música, la imagen, el cuidar la imagen, los trajes. Y sobre todo el ser abiertas también, ¿no? El atrevimiento. El atrevimiento. Hemos sido muy atrevidas. Pero decía Nuria lo de ser, qué presumidas sois. Sí. Pero es que, verdad, es que forma parte de vuestra esencia como dúo. O sea, no solamente la música y la voz, como dices. Pero es que, además, tú hablas con Azúcar Moreno, con Encarnay y con Toñi, y Toñi dice, estamos pendientes de a ver qué es lo que nos vamos a poner, y tú quieres escuchar eso de Azúcar Moreno. O sea, no esperas menos. Pero, claro, pero por eso yo siempre estoy con mi hermana, siempre hablando, y decimos, no, no, tenemos que ser lo más, porque la gente espera eso de nosotros. Claro, totalmente. Azúcar Moreno, el otro día actuamos en Barcelona, porque ahora últimamente estamos haciendo muchos el sector gay. O sea, estamos haciendo toda la discoteca. Actuaron en la fiesta especializada. En la fiesta de que trabaje Rita. Están esperando. A ver cómo salís. A ver cómo salís. Pero desde el zapato hasta las uñas. Todo, todo, todo. Entonces lo tenemos que pensar mucho. Yo recuerdo una vez, estaba en Canal Now trabajando, hace, pues, no sé, 15, 16 años, y recuerdo entrar en maquillaje. Y, de repente, entran dos mujeres. Porque cómo son, ¿eh? Bueno, o sea, pues, hace, pues eso, 16 años, te prometo que no pude parpadear. No podía dejar de miraros. Claro, yo era una petarda que estaba allí y que no sabíais ni quién era. No te puedes quejar. Pero, no, pero es verdad que, además, cuando vosotras vais producidas, porque ahora, pues, vienen más de ir por casa, pero cuando vosotras os subís al tacón y os producís, perdonadme, dais miedo. Yo recuerdo con... Hombre. Con José Luis Moreno, que hicimos un programa de televisión, que nos encerramos en un camerino y venían nuestros estilistas, Juanjo Mánez, y todo nuestro equipo de maquillaje. Y decía a la gente, por favor, que salgan, y decíamos, no, hasta el último momento, que se esperen. Que se esperen. Pero es que salimos con unas pelucas afro que pesaban 9 kilos. O sea, eso fue el programa más visto de Azúcar Moreno, porque era con un corpiño negro, que era la cinturita muy pequeña en la peluca afro. José Luis Moreno dijo, no he visto una cosa igual en mi vida. Pero porque nosotras... Mira que ha visto cosas José Luis Moreno, que te digo yo, ¿eh? Y te sorprende que sean divas del mundo gay. No, para nada. No, en absoluto. Con esa peluca, por ejemplo. Pero que realmente te digo una cosa, son divas del mundo gay, y evidentemente no me extraña nada por lo que está comentando, pero también te digo que son dos pibones, desde el punto de vista intero, sexual. Eso que no miran de los ojos. Claro, claro. Gracias. Que hay, madre mía. Bueno, a todo esto, celebráis también el 20 aniversario de la revista. 20 años de Shangai-Chi. Conso, tú eres el director de esta revista que ha sido un poco, bueno, pues innovadora. Vanguardia también. Vanguardia, ha abierto mucho camino, ¿no? Hombre, ha sido un camino complicado porque empezamos en el 93 cuando todavía España ser gay era una cosa, bueno, era un mundo aparte, ¿no? Cuando en España ser gay era un señor ruso. Toda la razón. Pero sí, era una España totalmente diferente a la de ahora, no había referentes, la gente empezaba a ver un barrio en Madrid, de Chueca, otro en Valencia, otro en Barcelona. Y claro, en 20 años se han conseguido tantas cosas y de repente que España hoy sea un país que está a la vanguardia en derechos gays y tiene el honor de ser el país más libre y más respetuoso con la realidad LGTB del mundo. Eso es un, digamos, un... Que nos tenemos que sentir orgullosos. De eso, hay que sentirse orgullosos. Absolutamente. Y por eso el orgullo de Madrid es una fiesta que nació del pueblo de una forma totalmente espontánea. Y hoy por hoy el orgullo de Madrid ya es una fiesta para todo Madrid. Y eso es lo que yo creo que hay que transmitir, que ya no es orgullo gay, no. No, se reivindican los derechos, se reivindican muchas cosas, libertad. Bueno, una fiesta, a mí me parece que es una fiesta. Es una fiesta, es una fiesta fantástica. Ese día, el orgullo gay, a mí algunas veces me gusta pasear por ese centro de Madrid completamente repleto con los niños, porque me parece que es una lección de convivencia fascinante. Y un poco como hablamos de este evento tan maravilloso, pero sí que es verdad que hay un trasfondo en el que, aunque seamos un país avanzado en ese sentido, queda mucha lucha, ¿no? Queda mucho. Pero yo creo que en todo, ¿no? Sí. Yo creo que en todo, en el racismo, la gente dice que no hay racismo, pues yo creo que todavía lo... Hay gente estúpida, vamos, lo siento así, que todavía piensa en esas cosas. Sí. Que eres gitano, eres negro, eres chino, eres moro. O machismo, hemos estado viviendo... Exactamente, y con los gays pasa lo mismo. Hay mucha gente que dicen, yo a veces escucho cosas que me molestan profundamente, pero digo, pero vamos a ver, si somos todos iguales, si es que qué más da la condición sexual que tenga, si le gustan los chicos o las chicas. Si lo que se trata es de ser buena persona, tener educación y eso es lo que importa. No es dedicar cosas de sentido común. Nosotros vivíamos en un barrio de gitanos y el gitano es muy machista por la raza, por su naturaleza. Y nosotras defendimos siempre a un chico que era un travesti, su madre lo echó de casa. Un gitano. Un gitano. Y fuimos las únicas que vivíamos en el barrio de Vallecas en una comunidad de gitanos. Y fuimos las únicas que defendimos a ese chico porque le desterraron, como dicen los gitanos, le echaron, le querían echar de España. Y nosotros nos sentamos y dijimos, es que no es justo, es que porque este chico quiere ser mujer porque lo siente así, tú no tienes ningún derecho de echar a esta persona. ¿Ves cómo soy vanguardia? ¿Cómo no vamos a ser fans de estas mujeres? Y yo... No, pero chico, te juro que es verdad que el único refúgico que tenía en el barrio, pues éramos nosotras dos. Porque claro, se sentía libre, se sentía bien con nosotras, porque claro, lo veíamos normal. ¿Y qué decían los gitanos a nuestros padres? Decía, las hijas de Candelaria, de Gonzalo. ¡Las hijas de Candelaria! Sí, sí, así, así. Decía, está loca, está, qué pena de chica con las guapas que son. Con los guapas que son, que están perdidas. Y lo locas que están. Y lo locas que están. Bueno, qué buen rato. Toñi. Qué buena causa. La verdad es que nos alegra muchísimo que hayáis estado. Estaremos el 4 de julio en el Shanghai Pride, celebrando el orgullo de ella. El presidente Calderón, estáis todos invitados. Bueno, un montón de artistas con azúcar moreno como estandarte, pero un montón de artistas. Absolutamente. Una fiesta para todo el mundo. Todo, todo. Bueno. A disfrutar. Y vamos a celebrar, aparte de la liga, la Champions. Juan, eso también. Claro. Bueno, bueno, bueno. Vamos a dejarlo ahí. Eso también. Has estropeado la entrevista. Muchas gracias a Azúcar Moreno, a Alfonso Llopar, que lo paséis muy bien y que lo podáis disfrutar. Y si luego más tarde queréis que vengamos a haceros compañía. Hombre, claro. Oye, oye, te tomo la palabra. Para iros un caldito de gallina o algo, no tengáis problemas, que lo hacemos sin problemas. A Azúcar Moreno, gracias. Gracias. Alfonso Llopar, gracias.